Hola, este es otro de mis vídeos de mis experiencias con negligencias médicas y hoy hablaré de la psicología yo creo que fui a unos 6, 7 psicólogos y psicólogas puede que alguno más, así de estos que aparecen y luego desaparecen o algo así pero la primera vez que fui a una psicóloga fue en vivo en el 2004 o algo así fui dos veces, la segunda fui porque dije yo, igual la primera estaba yo así, muy así fui muy aprensivo y bueno, pero vamos, en realidad no sé ni para qué fui la segunda vez porque llego allí y la tía me dice venga, dibujame ahí a una persona primero ahí digo, sé, 40 euros la hora me voy a dibujar aquí un Dalí, ¿sabes? una persona, pues una cabeza, así, palos y tal venga ¿ves? eso demuestra tu inseguridad porque sabes que si te esforzaras te íbamos a juzgar y íbamos a analizar tu dibujo y decir, bueno, esto bien, esto mal sin embargo al hacer esto ya todo el mundo sabe que seguramente puedes hacer lo mejor que esto y entonces ya no te juzgamos y vale una gran interpretación de una persona que no tiene que pagar 40 euros la hora parece bueno, y me dice ahora te voy a decir unas cosas y me tienes que responder lo primero que te viene a la cabeza yo ya le dije, bueno, te responderé lo vigésimo quinto que me viene a la cabeza porque desde que me dices algo hasta que lo proceso y sale por mi boca han pasado muchas cosas en mi cabeza pero venga, tira me dice si fueras un animal ¿qué animal te gustaría ser? un pájaro eso demuestra una personalidad esquizo me dice porque tú quieres estar ahí en lo alto vigilándolo todo por la vez alejado de forma que no te pueden hacer daño no pueden llegar a ti no sé qué tiene que ver eso con el esquizo pero bueno que por cierto yo dije pájaro porque lo primero que se me viene a la cabeza fue pájaro porque el último animal no humano que había visto era una paloma o unas palomas a la entrada de su consulta así que muy profesional ella si fueras una planta ¿qué planta te gustaría ser? un roble me gustan los robles ¿ves? eso demuestra tu inseguridad tú quieres estar seguro quieres estar ahí enraizado quieres ser algo fuerte y robusto para que nadie te haga daño pues vale tía y así con unas cuantas cosas más sacándose de un dibujo unas conclusiones tremendas ahí a la primera vez que me ve y yo ya fui a la niña es un poco mosca por cierto me iba sin pagar la tía oye me tienes que pagar ya vale es que esto de pagarle a alguien por estar de chachara contigo era algo que me costaba entender todavía por entonces y la siguiente vez fui y la tía también me preguntó pues si tenía novia no sé qué le expliqué que yo no era monógamo que no establecía relaciones monógamas que no tenía novia que tenía amigos y amigas y con algunos me relacionaba de una manera y con otros de otra y con algunos tocaba música y no iba al monte y con otros iba al monte pero no tocaba música algunos follaba pero no hacía música y con otros hacía música pero no follaba o sea cada persona es diferente cada persona me aporta algo con cada persona hago algo diferente dependiendo de cómo sea la persona pero no establezco ahí tú eres mi amiga entonces contigo no follo pero hago todas estas cosas pero tú eres mi novia entonces contigo follo y el follar para mí es más importante que irme de viaje con Manolo o hacer o hacer música con él o no sé qué por definición porque es más importante follar que cualquier otra cosa y nuestra relación con alguien si incluye sexo es lo que define que estéis juntos estáis juntos porque hay sexo cuando a veces tienes una relación mucho más íntima o intensa o duradera o con más ¿cómo se llama esto? complicidad con alguien con quien no follas que es la persona con la que follas y se idealiza una relación porque implica sexo a mí el sexo me gusta el sexo es una forma de comunicar cosas de una manera que de otra manera es difícil comunicar es algo que es divertido es algo que crea un vínculo también entre las personas pero como muchísimas otras cosas yo a veces fui con gente con la que tengo mucho menos vínculo y con la que el sexo me crea mucho menos vínculo de lo que me crea el tocar con alguien o irme de viaje con alguien o irme a la montaña con alguien o estar hablando sobre cosas que me interesan mucho con alguien entonces yo tengo relaciones con personas con algunas personas practico el sexo o tengo relaciones amorosas o me amoro de ellas y con otras no todo esto no se lo expliqué le dije que no que yo no tenía relaciones de pareja y que y que yo no era monógamo y que y que no no establecía esas relaciones cerradas y me dice ah entonces tú nunca te enamoras y yo nunca me enamoro claro que me enamoro y mucho además y dice pues el enamoramiento está vinculado al sentimiento de posesión yo tócate las narices la pava o sea me he venido aquí a o sea yo para que me vengas a reproducir prejuicios sociales y dogmas sociales y conceptos arrastrados de del catolicismo o vete tú a saber qué para eso no pago 40 euros y no vengo a tu consulta voy al vecino o a la vecina y hablo con ellos y si son igual de cerrados de mente que tú me van a decir lo mismo sin tener que haber estudiado filosofía ni psicología ni hostia sabes y bueno ya dije adiós chaval la siguiente psicóloga a la que fui yo creo que no era mala psicóloga lo que pasa que yo no sé yo no sé si mi problema es de psicólogo la verdad de hecho esta misma dijo porque yo llevaba ahí tres meses yendo cada semana y no sé qué yo le decía tía es que yo no veo que avancemos pero ni un ápice nada estoy exactamente en el mismo punto y la tía me sugirió que igual lo que necesitaba yo era tratamiento psiquiátrico y creo que sí porque yo desde estados mentales más reposados o de menos tristeza o menos angustia no sé qué soy capaz yo de no solo estar bien ya así sino elaborar mecanismos para no caer en en malas praxis o pensamientos otra vez y al estar en ese estado conseguido por medio de algunas medicaciones eso me permite crear una base que me ayude a tomar menos medicación a entenderme mejor a entender mejor mi comportamiento hacia los demás y de los demás hacia mí y todo el pensar desde un punto en el que no estás así es muy diferente y piensas muy diferente y te ayuda mucho más entonces en mi caso yo creo que la psiquiatría y la medicación me ayudó bastante más que la psicología y creo que es justo el caso opuesto al de la mayoría de la gente yo veo y hablo con la mayoría de la gente y veo sus problemas y yo no les digo vete a un psiquiatra les digo vete a un psicólogo porque lo que ocurre es que la mayoría de la gente no tiene ni puñetera idea de quién es y de por qué es como es y de cómo reacciona ante los demás y de qué cosas realmente no le gustan nada de sí mismo y de qué cosas le podrían ayudar a cambiar nada nada no tienen ni puta idea de sí mismos no piensan sobre sí mismos no se tienen analizados yo hablo con la gente y guau tío hostia que guau hablar contigo no había pensado esto no había pensado esto tiene un rollo de lo más fundamental y más básico en tu vida en tu persona en tu personalidad nada de qué los voy a culpar no es la educación que recibimos pero es chocante entonces esta mujer no fue capaz de ayudarme porque el tema es que yo con los psicólogos y las psicólogas lo que ven es que yo me tengo tan analizado y tan estudiado y tan observado sin sin limitarme con nada sin sin miedo sin miedo a la conclusión sin miedo no con la conclusión sino sin miedo a ver que me encuentro ¿sabes? yo a veces investigo en cosas que sé que si investigo igual digo algo que no me gusta una mierda pues yo investigo igual y si llego algo que no me gusta una mierda pues cojo y lo cambio y si no soy capaz de cambiarlo convivo con eso pero soy consciente de yo tengo este problema o yo tiendo a actuar así y eso te ayuda un poco a controlar cómo te comportas a controlar tus emociones a entenderte a entender vale hoy estoy así pero bueno es que yo a veces estoy así o vaya he reaccionado mal en esta situación porque claro tengo esta tendencia y te ayuda también a darte cuenta de cuando metes la pata etcétera entonces yo lo que veo y lo que ven ellos también es que no me dicen nada nuevo voy allí y les digo mira me pasa esto y esto y esto y esto y esto y me dicen eso es un problema por eso vengo aquí y a veces me dicen yo veo que tienes este problema y esto y esto ya ya por eso vengo aquí pero yo veo que la mayoría de la gente necesita ahondar un poco hacia adentro es una sociedad en la que tendemos a criticar y criticar y criticar y criticar a todo el mundo sin tampoco ahondar en sus circunstancias personales que le llevan a actuar de determinada manera pero es eso nos educan o bueno a veces no son cosas así conscientes sino que la sociedad va en una dirección y y van ocurriendo cosas pero es una sociedad en la que todo es hacia afuera mostrar hacia afuera lo que haces lo que dices no sé qué lo que llevas lo que lo que hacen los demás también criticar lo que hacen los demás pero hacia adentro mirarte tú hacia adentro poco y yo como me miro mucho hacia adentro aparte de mirar por fuera también pues esta gente poco me dice me ven me dicen que me conozco muy bien que tengo muy analizados y observados mis problemas y claro estás allí es que no avanzas nada porque no te dicen nada nuevo recuerdo que una una psicóloga me dejó una vez unos papeles que eran papeles ahí que yo leía y leía y decía pero si no me estáis diciendo nada nuevo coño si me están diciendo la culpa no tiene sentido no sé qué tal y cual porque la culpa te hace sentir tal y cual y tú realmente no sé qué que ya sé que esto ya lo he pensado yo hace diez putos años coño y la responsabilidad social realmente no sé qué tal y cual el éxito social no tiene por qué ta 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 que ya lo he pensado yo hace no sé cuántos años coño hubo una cosa una frase en uno de esos muchísimos escritos que que fue interesante que sí que me no sé si me ayudó pero al menos me hizo recapacitar sobre algo que no sé si no habría pensado pero al menos no le había dado la importancia que aquello tenía que era la autoestima basada en logros es una falsa autoestima yo lo habría expresado yo lo había expresado previamente con otras palabras que es que tú si tienes buena autoestima no tienes que decirte nada a ti mismo para sentir aprobación por ti mismo o sea no tienes que observar eh he hecho este gran tema o o yo valgo mucho o nada de eso la buena autoestima es la que se da así de por sí que estás bien contigo mismo no te sientes mal contigo mismo y y y no tienes que recurrir al le he hecho esto a Manolo he ayudado a Luisa eh he construido esta casa o he hecho este tema de música es que tú estás bien contigo mismo independientemente de todo eh entonces el que tu autoestima se basa en que guau tío como me dice a mí mucha gente no sé cómo te encuentras mal y cómo te sientes mal contigo mismo mira lo que haces que haces música haces fotos escribes artículos y haces vídeos de humor y haces vídeos de opinión y y que malas hago yo alguna cosa más que hago yo y ¿de qué tío? a mí es que eso lo que me dice es que hago todas esas cosas y a mí me puede dar satisfacción el 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 hacerlo y a veces el el ver el resultado también pero mi autoestima no me mejora por eso a mí yo me acuerdo cuando me estaba estaba entrando en una depresión en el 2008 me dieron el premio al mejor actor en un certamen gallego de los más importantes y alguna gente diría guau guau no sé qué a mí me entré por una hora y eso me salió por la otra me dieron 1500 euros y yo seguí en mi depresión y eso que era uno de los premios más importantes del certamen y me habían nominado también el año anterior y me premiaron ese el año anterior me premiaron por otro premio por otro vídeo pero eso no me ayudó a no hundirme ni lo más mínimo vamos lo de los logros eso que yo cuando me encuentro bien no tiene nada que ver con lo que hago me encuentro bien a veces porque me encuentro bien o no yo qué sé no sé muy bien porque y la autoestima pues mi autoestima es un poco mierda la verdad bastante mierda por eso me enfado a veces si si tienes bien la autoestima no te enfadas al menos no por cosas relacionadas contigo o por bueno no te enfadas por muchas cosas por otras te puedes enfadar aunque tengas bien la autoestima vale esa esa psicóloga al final le tiro la toalla me dijo igual un psiquiatra y tal pero yo creo que esa psicóloga le podía ayudar a mucha gente lo que decía antes que a mucha gente le vendría muy bien y a mucha gente le meten pastillaje antes de probar qué tal con el psicólogo tú vas a la seguridad social y te mandan al psiquiatra y el psiquiatra te droga y te pone una etiqueta así de ya llegas a mi consulta estoy contigo unos minutos te pongo etiqueta te creo estigma y te medico y además decido si te mando también al psicólogo en vez de ser al revés voy al psicólogo si esto no funciona pues oye vamos a ver si es necesaria la psiquiatría y medicarte no, no al revés siguiente fue uno al que fui que era un tipo que es vamos es un crack es la hostia es una eminencia redacta artículos para revistas y estudios internacionales lo tienen como la hostia de la hostia y a mi me parece un inepto por lo menos tal y como me trato a mi me primero la primera consulta me pregunta si consumo drogas entre otras cosas le digo que si me dice que drogas consumes me dice y y le digo bueno te voy a decir que drogas consumo y con que frecuencia porque si no vas a pensar que soy un desfasado y que me estoy poniendo hasta el culo todo el tiempo y te va a preocupar y te vas a quedar con una idea bastante distorsionada de lo que realmente es mi caso y le dije pues consumo LSD cada no sé cuánto consumo ketamina cada no sé cuántísimo consumo cannabis caser diario consumo 2C no sé qué consumo 2C y tal igual consumo MDMA y el tío para, para, para si no conozco ni la mitad y le digo yo hombre pues deberías y me dice ¿por qué? porque eres psicólogo tío eres psicólogo y encima trabajas en una universidad tratando a a alumnos aparte de tu consulta y dentro de los jóvenes es muy común el consumo de drogas y muchos problemas mentales algunos son causados por problemas con drogas y algunos son empeorados por consumir ciertas drogas entonces que tú te lo tomes como eso no va conmigo pues hombre es un poco ignorante unas cosas que digas hostia tío espera que no no conozco muchas de esas dime y otra cosa es no me cuentes anda que no las conozco vale tío el tipo ese estuvo dándome la vara durante toda esa consulta con el tema de las drogas cuando salimos de allí y vamos andando en la misma dirección yo le voy diciendo tío yo creo que te equivocas garrafalmente con con el tema este este no es mi problema yo no tengo un problema con las drogas ni son las drogas las que causan mis problemas y el tío ya eso lo dices ahora pero dentro de cinco años vas a estar muy no sé qué le digo dentro de cinco años pero si yo hace diez años me ponía hasta el culo bueno me ponía hasta el culo yo hubo dos un año y medio dos que igual desfasé un poco pero pero el resto de mi vida yo no no me he pasado mucho más drogas ni tengo problemas derivados del consumo de drogas ni nada parecido y le dije y antes yo consumía muchas más drogas y ahora yo tengo un consumo pautadísimo que yo me marco que yo veo lo que me sienta bien y lo que me sienta mal y yo realmente me drogo relativamente poco en comparación con la mayoría de la gente exceptuando la medicación que me dan los médicos que eso sí que es traya y es es drogarte todos los días con sustancias que no son inocuas que seguramente bueno que tienen extipientes cancerígenos que causan problemas de memoria de deterioro cognitivo de deterioro de un montón de cosas y bueno eso lo consideran bueno luego te fumas cannabis y te estás jodiendo la cabeza tío cómo puede ser que tengas ese problema y tomes drogas tío bueno pues al tipo le hice ver que yo no tenía ese problema y que tomaba menos drogas ahora que antes y no al revés y que las drogas que consumía yo no eran adictivas la mayoría de ellas y las que eran adictivas las consumía con una frecuencia tan baja que era imposible que tuviera ningún problema de adicción luego el tipo este se dio cuenta de que por ahí no iba bien la cosa y entonces empezó a decirme que me fuese al mar que mirase pa' las olas y escuchase el mar y punto y que no pensas en otra cosa yo ya hombre si es que eso está muy bien o sea eso es meditar ¿no? que es no pensar o percibir sin procesar ¿no? solo percepción sin procesar sin pensar estoy en la playa a ver si no viene gente o las olas un recuerdo que mi hermano las olas no sé qué o yo qué sé ¿sabes? es y yo no soy capaz de hacer eso entre otras cosas porque tengo un toque de la hostia esto que llaman trastorno obsesivo compulsivo y mi principal problema uno de mis principales problemas es que mi cerebro se ve bombardeado constantemente por ideas negativas de miedos arrepentimientos conversaciones en las que dije cosas que no me gustaron eso todo el tiempo o bueno o escenas de cosas que ni existen y que con personajes que no existen pero que son terribles y y nada eso preocupaciones miedos cosas de esas que soy totalmente incapaz de evitar y por eso estoy haciendo cosas todo el tiempo y escribo artículos y hago vídeos y hago música y hago fotos y toco la batería y todo lo que puedo todo el tiempo porque si no y tú pretendes que yo pase de este extremo de que no soy capaz de controlar ni un puto pensamiento lo más mínimo a que me ponga a ver el mar así y medite tú flipas tío yo le decía a mí me parece totalmente cierto que si yo consigo meditar y consigo llegar a ese estado eso me va a ayudar la hostia y voy a solucionar seguramente muchos de mis problemas o se van a ver muy minimizados pero el tema es que tú no me puedes decir yo no puedo ir a una a una autoescuela y que me digan la mejor manera de conducir es conducir suerte un coche y conducir ya hombre pero me tienes que enseñar a conducir joder y fui allí otra vez me volví a decir lo de la esta le dije mira lo probé me fui a la playa a las 8 de la mañana que no había nadie para que no me dieran la vara me puse con eso estuve 45 minutos cagándome en Dios pasándolo fatal y con pensamientos horribles viniendo a la cabeza y me decía eso es tú imagínate que te que te metieran en una celda fría húmeda de piedra oscura y te ataran con unos grilletes allí con unas cadenas y te cerraran allí ¿qué harías? pues gritarías y gritarías y te harías de las cadenas y te volverías más jara hasta que llegaría un momento en que no aceptaría de alguna manera y te intentarías adaptar a vivir así y yo ya pero eso está muy bien pero es muy difícil que seas tú mismo quien te pone unas cadenas quien se mete en una celda fría húmeda y la hostia y se pone en semejante situación claro que si te mandan a la cárcel en la cárcel vas a estar jodido pero vas a intentar conocer a Peña vas a intentar jugar al baloncesto y vas a intentar meterte en algún algo que te mantenga un poco distraído o algo pero pero que cojas tú y digas ah venga me voy a la cárcel de moto propio pues hombre no era lo más común nada el tío seguía ahí con lo de las olas y tal y ya la última vez que fui siguió con lo de las olas una vez más y yo ya estaba diciendo este tío no lo vengo a ver otra vez y y y y y ya encima me vino con lo de porque le dije que a mí me costaba hacer planes porque tenía miedo a todo a cagarla siempre y entonces cojo y me quedo bloqueado y no hago un montón de cosas por por miedo a y el tío coge y empieza a vincular el hecho de que yo no quiera tener relaciones monógamas con mi miedo a tomar decisiones y decir me voy a dedicar a esto voy a tomarme esto en serio no sé qué y así mira tío yo no vengo al psicólogo a que me diga que si soy gay es porque no consigo follar con tía sabes o sea yo a un psicólogo que es homófobo no voy directamente y a un psicólogo que es que te discriminan por tus preferencias o tendencias o gustos o forma de vivir tu amor y tu sexualidad y para que me vengas una vez más como la otra a reproducir los prejuicios sociales que hay respecto a esto pues no vengo a hablar contigo vengo a hablar con cualquier gilipollas que me venga a decir la misma estupidez que tú sabes y entonces ya fue de mira y mejor cuando nos volvemos a ver yo no vuelvo aquí y me dice no para que venga aquí y me digas lo de la mirar para el mar otra vez cada vez que vengo aquí me dices lo mismo y no volví y después hubo otra psicóloga que esa tía era bastante baja también como la otra yo la veía una buena psicóloga aunque conmigo no tuvo nada que hacer cometió un error un día que le mandé un vídeo mío bailando que me dijo jajaja me he hecho unas risas pero te digo una cosa nunca te dediques no te dediques al baile o algo así como diciendo Diego eres de puta pena que sí da la risa pero de puta pena y le escribí y le dije yo no me pienso dedicar al baile ni hostias pero pero como psicóloga le dije oye desde un punto de vista profesional muy mal eso de decirle a alguien no te dediques a esto que no vales para eso que coño es eso imagínate que a mí si me hiciese ilusión esto y si me si me me gustase eso y quisiese dedicarme a ello o algo me estás echando atrás solo porque a ti no te gusta o yo que sé qué cuando además es algo que a mucha gente le gusta pero es que independientemente de lo que le guste a otra gente o no es que yo no creo que una psicóloga o sea una cosa es que te diga tío yo no te veo como para meterte a estudiar ingeniería técnica porque te veo así como muy inestable y muy no sé qué me parece que no pero esto que es yo bailo cuando me da la gana y y es un rollo artístico y que además es bueno para nivel a nivel mental también y de ejercicio y todo eso y que me desanime de semejante manera pues no es propio de una buena psicóloga pero las psicólogas también son personas y también cometen errores y igual que yo la cago con muchas cosas que van en contra de lo que yo supuestamente digo o hago pues ella también la cagará y la cago pero bien muy bien además me compro una de mis fotos en una exposición después en la seguridad social tuve un psicólogo que se murió fui hace poco a una consulta y había otra mujer y me dijo se murió este yo y el tipo ese llego allí y me dice yo le hablaba de mis pensamientos que me perturbaban y no sé qué y me dice es que tus pensamientos tú tienes que darte cuenta de que tú eres tú y tus pensamientos no son tú tú no eres tus pensamientos tus pensamientos están por ahí entonces tienes que dejarlos pasar ignorarlos pero que calla estás diciendo como que mis pensamientos no soy yo yo soy todo yo soy yo mis pensamientos mis sentimientos mi cuerpo mis ideas mi todo todo no no puedo considerar que esos pensamientos no son míos cuando esos pensamientos o sea no son parte de mí esos pensamientos no existirían si yo no los generase no son pensamientos que pasan por ahí y se topan con mi cabeza son mi cabeza que genera esos pensamientos como que no son parte de mí y y le decía yo y que soy yo en esencia que es el yo en esencia entonces no era capaz de decírmelo claro me venía con unos papelitos ahí estos así cuadrados nos ponía en la cabeza y decía ves se te caen por aquí se caen al suelo no penetran estos son los pensamientos tú tienes que estar ahí y no dejar que penetren que se caigan yo lo veía y le decía los papeles los vas a recoger tú no te voy a ayudar al final cedí le ayudé un poco pero pero el tío en vez de darse cuenta pues bueno por aquí no a este no le entro porque es una cuestión ya llamémosle filosófica si le quieres llamar que es que tu tu tratamiento choca con mi forma de entender las cosas entonces tú como buen psicólogo no tienes que intentar cambiar a la otra persona a no ser que sean cosas muy extremas pero un buen psicólogo lo que tiene que conseguir es que tú te encuentres bien siendo como eres como digo con ciertas cosas que es necesario cambiar para estar mejor vale pero no necesitas cambiar mi si yo soy deontólogo o soy utilitarista o consecuencialista o contractualista o teo yo tengo mi ideología a nivel filosófico político y de todo yo no puedo no vas al psicólogo a que te diga no es que eres un facha de mierda y mira realmente esto no sé qué no sé cuánto no si vas al psicólogo y eres un facha de mierda pues te tengo que hacer conseguir que tú te encuentres bien como persona no como alguien que sostiene una ideología determinada y a no ser que el ser un facha de mierda esté comprometiendo por completo tu salud mental pues ese tema es algo en lo que yo no tengo que entrar como profesional entonces tú como profesional no puedes entrar en una cuestión filosófica y cuestionarla y considerar eso un problema del paciente y el tipo la siguiente vez que lo vi había considerado que yo no respondía a terapia o sea no responder a terapia es no seguirte tu puto rollo cuando tu puto rollo varía respecto al rollo de otros psicólogos pero tú en vez de decir bueno pues mi terapia como este no funciona soy yo como psicólogo quien me tengo que reinventar y ver cómo entrarle a este tipo para que de algún modo haya cierta conexión entre ambos y nos entendamos pues no el paciente no responde a terapia tócate las narices también gran negligencia por parte de este cabrón ahora muerto creo que fue la segunda vez que fui allí yo con mi psiquiatra no me llevo nada bien que es una es una elementa que vamos y la segunda vez que fui al tipo este creo yo estaba esperando y veo salir de su consulta a mi psiquiatra me saluda mi psiquiatra y entro yo y le digo acabo de ver salir a esta de aquí que estabas hablando de mí ¿no? no, no, no no, para nada y hostia vengo yo justo a esta hora que tengo cita contigo justo mi psiquiatra está aquí contigo hablando justo antes de que yo entre y no estáis hablando de mí no, no hablamos mucho ella y yo y tal y bueno me dice no me creas si no quieres no te creas que me parece un poco de casualidad pero bueno y y y y y y y el tipo me dice mira si para el ordenador y dice ya paranoia y no sé qué como tengo diagnóstico de paranoia aparte de la bipolaridad y el TOC y es pero vamos a ver pavo o sea tú eres un psicólogo y lo que haces es reforzar el estigma de este pavo como paranoico cuando para nada tiene que ser el caso yo entendería que si yo entro aquí y te digo que tú y esta estabais confabulando sobre cómo hacerme algo a mí o cómo conseguir deshaceros de mí o algo pues puedo entender que digas oye tío a mí eso me coincide un poco con el diagnóstico de paranoia y tal porque me estoy yo montando ahí una película pero no es nada descabellado el que yo llegue allí y tenga dudas respecto a si me estás diciendo la verdad cuando me dices que no estabais hablando de mí tú y esta y lo he hablado con mucha más gente y les parece una duda de lo más razonable puedes decirme bueno no me creas si no quieres y punto pero no eres un paranoico y la siguiente vez que fui allí tenía ganas de verlo para echarle la bronca decía yo este tío el otro día me fui de allí y no le eché la bulla y bueno yo voy allí a echarle la bronca me encuentro una tía y me dice que se ha muerto joder tío se murió sin mi bronca tío a ver a dónde va ahora y la tipa esta nueva bueno la primera vez la hablé tanto yo que ya no dijo ni muy y dije hostia la chapa te he soltado ¿no? y me dijo ya no sé qué y yo bueno para eso estáis ¿verdad? sí la última vez que hablé con ella fue por teléfono no me hizo mucha gracia que yo le estaba hablando de mis problemas con la memoria y tal y el lorazepam y que a ver si conseguía cambiarlo por otra cosa porque el lorazepam me da estos problemas no sé qué y la tía ¿problemas de memoria? no creo que te dé eso problemas de memoria yo coño no me da problemas de memoria y a cuánto tomas y unos 5 miligramos al día que tomaba menos pero era lo que tenía recetado 5 miligramos eso es muy poquito eso es muy poquito no eso no puede ser seguramente es que tú estás nervioso y entonces la gente cuando te dice cosas o así pues luego no la recuerdas bien porque estás igual pensando en otra cosa pero me cago en Dios es como si no estuviera yo más nervioso antes de tomar ansiolítico ¿sabes? y veo un claro deterioro cada vez a peor con esto y la gente lo ve claramente y me viene esto a decir que no que esto no cuando además está en todos los putos informes farmacológicos que las benzodiazepinas causan un deterioro de la memoria muy notable y encima la tía consideraba una dosis muy bajita muy bajita 5 miligramos al día que digo y la hostia eso son como en tablas de equivalencias de benzodiazepinas eso es equivalente a unos 25 miligramos de valium o sea de diazepam al día y ella dice que eso es muy poquito que eso es casi nada y el orazepam da muchos más problemas de memoria que el diazepam pero muchísimos más y yo no sé si es que la tía no se sabía las equivalencias y se pensaba que 5 miligramos de orazepam eran equivalentes a 5 miligramos de diazepam pero lo comprobaré en el día 19 que me tiene que llamar y hablaré con ella y le voy a decir ¿tú sabes algo de lo que hablas? o simplemente eres gilipollas y pretendes convencer a alguien de que 5 miligramos de lorazepam al día eso no es nada y es imposible que te joda la memoria pero bueno esa es toda mi experiencia con negligencias médicas con psicólogos la verdad y psicólogas que supongo que irá bueno yo que sé nada no sé no sé si irá creciendo o no porque yo no voy a pagar para ir a un psicólogo más a no ser que me cambie algo mucho y en la seguridad social seguiré yendo porque me obligan a ir y bueno no está además tener ahí un poco de cháchar ahí mejor que otra cosa pero nada que cuidado mucho cuidado con los psicólogos y las psicólogas que al fin y al cabo son personas que han estudiado psicología y que han conseguido un puesto de trabajo ya sea en algún sitio público o en su consulta privada eso es un psicólogo podías haber sido tú podía haber sido yo podía haber sido el vecino estudiando esa carrera y luego poniéndose delante de ti a intentar solucionar tus problemas con todos sus prejuicios con todas sus manías con todos sus sesgos intelectuales ideológicos y de todo tipo tratándote a ti para un psicólogo es muy difícil abstraerse como es difícil para ti de su ideología de sus intereses de sus prejuicios y de sus limitaciones entonces si vas a un psicólogo o a una psicóloga no vayas cerrado ni vayas allí en plan esto no me va a servir de nada pero no vayas en plan a ver qué me dice el psicólogo y lo que te diga el psicólogo es ah, es que el psicólogo me ha dicho qué no el psicólogo me ha dicho qué y yo opino qué el psicólogo no son dioses ni diosas que pobriños ellos y ellas que a veces se ven en situaciones en las que se ven desbordados y decirle a un paciente venga, lárgate que contigo no tengo nada que hacer pues es difícil pero pero ojo con ellos que pueden hacer más mal que bien a veces vete a un psicólogo y a una psicóloga si vas con sentido crítico como con todo la 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 Gracias.